Buenas tardes compañeros, me presento, mucho gusto, mi nombre es Brian Steven Paiva Me encuentro en la escuela Alcánua, estudiando el curso de Agronomía Y hoy les vengo a hablar sobre ecuaciones de primer grado Espero que me entiendan y entonces pues vamos allá Bueno, vamos a hablar sobre las ecuaciones de primer grado o ecuaciones lineales Como muy bien sabemos, una ecuación lineal es una ecuación algebraica Que involucra uno o más variables elevadas a la primera potencia O sea, ¿qué quiere decir? Que es una ecuación que involucra solamente sumas y restas en una variable a la primera potencia Entonces, ¿qué hacemos? El primer ejercicio que nosotros tenemos es Carlos compra para su familia Cinco cajas de sobres y tres álbumes del mundial por un precio de 11 dólares En cambio, su primo Fruto compró seis cajas de sobres y ocho álbumes del mundial Por un precio de 21 dólares A partir de esta información nosotros debemos determinar El precio que tiene cada álbum y cada caja de sobres Entonces, para eso nosotros debemos conocer nuestras variables Vamos a trabajar X y Y X y Y van a ser nuestras variables Donde X representa las cajas y Y representa los álbumes Entonces, comenzamos a emplear La primera ecuación que hace referencia a Carlos Dice que Carlos compró cinco cajas de sobres Entonces, cinco y nuestra variable que es X Más los tres álbumes del mundial que compró Con Y que hace referencia a la variable Y por el precio que le costó En este caso, los 11 dólares La segunda ecuación de su primo Fruto Igualmente, seis que fueron las cajas de sobres que compró Más los ocho álbumes del mundial Por el precio que le valió Y comenzamos a despejar Nosotros debemos despejar X Donde X es X de uno Entonces, ¿qué quiere decir? X que es igual a 11 Que es el precio que le valió Dividido en los cinco cajas de sobres Este más que está sumando pasa a hacer la función contraria Restar los tres álbumes que dejó Y dejamos en este caso Y solita Entonces, hacemos lo mismo acá Comenzamos a sustituir en la segunda Entonces, el seis que está acompañando a X Lo dejamos solo con el fin de despejar Y dejamos nuestra misma fórmula que tenemos acá Entro de paréntesis De tal manera que el seis nos pase a multiplicar Cada uno de los valores que se encuentra Y dejamos el resto de la fórmula Como se encuentra Entonces, el 66 sale de la multiplicación de 6 por 11 Y de 6 por 3, 18 Y dejamos igualmente nuestra fórmula igual Y seguimos operando Seguimos bajando valores Y seguimos resolviendo cada una de las operaciones En este caso es la suma de los valores Donde obtenemos 22 Dividido en la variable que traemos Que en este caso son los cinco Las cinco cajas de sobres Y comenzamos y vamos despejando Seguimos despejando Entonces, en este caso sustituimos Y Ya en este caso dejamos Y solita Donde decimos que Y es igual A la fracción 39 sobre 5 Y entre paréntesis 5 sobre 22 Al realizar la fracción Quiere decir que Y En este caso Es igual a 177 A 1777 dólares Y ya teniendo X sola También sustituimos y hacemos la operación En este caso Este valor sale de Y Que es el valor que ya traemos anteriormente Lo empleamos con el valor de la siguiente operación Que es la que tenemos en este caso X Y que nos quiere decir que X es igual A 1136 dólares Entonces el precio que tiene cada álbum Es de 177 mil dólares Y cada caja de sobres Tiene un precio de 1136 dólares Y acá está la comprobación en GeoGebra Y acá está la comprobación en GeoGebra